En el 2021, un grupo de estudiantes de instituciones públicas de los 34 municipios no certificados del Valle tendrán la posibilidad de cursar el High School en Estados Unidos, gracias a una alianza entre el gobierno departamental a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Estanza de California. En que han otorgado siete becas para siete estudiantes nuestros que tengan dominio del inglés para realizar el High School. Significa esto que ellos, paralelo al bachillerato que están haciendo en Colombia, pueden hacer el bachillerato que es el bachillerato americano. Y esto les otorgará después este diploma con el fin de poder acceder también a las universidades de cualquier parte de Estados Unidos. Gracias a la gestión del gobierno departamental, los estudiantes recibirán equipos y acompañamiento para cumplir su objetivo académico. Se espera que la alianza permita entregar más becas en este nuevo año. Esta academia va a entregar computadores a estos estudiantes, van a tener el apoyo permanente, pero especialmente aquellos niños que hayan que nivelarlos en el inglés también lo van a hacer hechos. Creo que es una muy bonita oportunidad para nuestros estudiantes del Valle del Cauca, pero además que le permiten también internacionalizarse. Con estas acciones invencibles se complementan los esfuerzos del gobierno del Valle por el aprendizaje del inglés como segunda lengua de sus estudiantes a través de la entrega de kits de bilingüismo y la formación de docentes con instructores nativos.